Hoy damos lectura a cinco cuentos de Guy de Maupassant. 1. Julié Román. 2. Los veinticinco francos de la Madre Superiora. 3. Un fracaso. 4. En casa de un amigo. 5. Y, en último lugar, acabando, el cuento de título El Colono. Y ahora, sin más, damos comienzo al primero de estos cuentos, esperando que sean todos de tu agrado. Julié Román. Un cuento de Guy de Maupassant. 5. Iba yo un día, hace dos años, por la primavera, caminando a orillas del Mediterráneo. 6. ¿Hay algo más agradable que dejar correr el pensamiento mientras se avanza paso largo por una carretera? 7. Envueltos en luz, acariciados por la brisa, 7. Caminamos por la orilla del mar, por la vertiente de las montañas, y soñamos. 8. ¿Cuántas aventuras, amores e ilusiones vive un alma vagabunda en dos horas de caminata? 9. Con el aire tibio y suave, se le meten a uno dentro toda clase de esperanzas, confusas y jubilosas. 10. Las absorbemos con la brisa, y ellas despiertan en nuestro corazón un ancho de felicidad, que va creciendo a medida que el andar excita nuestro apetito. 11. Las ideas fugitivas, encantadoras, vuelan y cantan como pájaros. 11. Marchaba yo por el largo camino que va de San Rafael a Italia, mejor diría, por aquel largo, magnífico y cambiante escenario que parece hecho a propósito para la representación de todos los poemas amorosos del mundo. 12. Pensaba que, empezando por Cannes, donde la gente se exhibe, hasta Mónaco, donde la gente juega, nadie viene a esta región si no es para causar molestias o malbaratar el dinero, 13. Y para desplegar, bajo este cielo encantador, en este jardín de rosas y de naranjos, todas las bajas vanidades, las estúpidas pretensiones, las miserables apetencias, sacando a relucir el alma humana, tal cual es, rastrera e ignorante llena de arrogancias y de codicias. 14. Descubrí de pronto algunos chalets, no más de cuatro o cinco, al fondo de una de tantas admirables bahías como se encuentran al dar la vuelta al recodo de cualquier montaña. 15. Se alzaban de cara al mar, al pie de una montaña, delante de un bravío bosque de pinos que se extendía a espaldas de las casas por los grandes cañadas sin caminos y tal vez sin salidas. 16. Era tan bonito uno de estos chalets que me paré en seco delante de su puerta. Una casita blanca con entabladura de color castaño y la fachada cubierta de rosas que subían hasta el tejado. 17. El jardín era una alfombra de flores de todos los colores y todas las alturas, entremezcladas con un desorden muy cuidado y coquetón. 17. Cubrían por completo el césped. Cada peltaño de la escalinata tenía en sus dos extremos un manojo. 18. De acimos azules y amarillos colgaban de las ventanas sobre la deslumbrante fachada. 19. La balaustrada de la terraza que coronaba esta linda casita lucía guirnaldas de enormes campanillas rojas que parecían manchas de sangre. 20. En la parte posterior de la casa se distinguía una larga avenida de naranjos en flor que llegaba hasta el pie de la montaña. 21. Sobre la puerta escrito con letras de oro este nombre. 22. Villa de antaño. 23. Pensaba yo para mí qué poeta o qué hada podía habitar en aquel lugar que, inspirado a Anacoreta, lo habría descubierto. 24. Dando vida a aquella casa de maravilla que parecía surgir de un ramo de flores. 25. Había un poco más adelante un peón caminero partiendo piedra en la carretera. 26. Le pregunté quién era el propietario de aquella alhaja y me contestó. 27. La señora Julia Romay. 28. Julia Romay. 29. Hacía tiempo, siendo aún niño, había oído hablar muchísimo de ella, de la gran actriz, rival de la Raquel. 29. No ha habido mujer más aplaudida y más amada que ella, sobre todo más amada. 30. De cuánto duelo y de cuánto suicidio fue ella la causa y en cuántas aventuras resonante intervino. 31. ¿Qué edad tendría ahora aquella seductora? 30. ¿Sesenta? 70. ¿Setenta y cinco? 31. Julia Romay estaba allí, en esta casa. 31. La mujer que había sido adorada por el músico más grande y por el más exquisito poeta de nuestro país. 32. Recordaba yo todavía la emoción que despertó en toda Francia. 33. Tenía yo entonces doce años, cuando se fugó a Sicilia con este último, después de su ruidosa ruptura con el otro. 33. Partió de noche al terminar la primera representación de una obra, después de ser aclamada por los espectadores durante media hora y de alzarse el telón once veces seguidas. 34. Se escapó con el poeta, en silla de posta, como era costumbre entonces. 35. Cruzaron el mar y fueron a quedarse en aquella isla antigua, hija de Grecia, bajo el inmenso bosque de naranjos que rodea a Palermo, que se conoce con el nombre de la Concha de Oro. 36. Se dijo que habían subido al Etna, y que habían asomado el inmenso cráter cogido de la cintura, mejilla con mejilla como si fuesen a precipitarse en la cima de fuego. 37. Él murió ya. 37. El hombre de los versos inquietantes tan profundos que toda una generación perdió con ellos la cabeza, tan sutiles y misteriosos que abrieron al mundo nuevo a los nuevos poetas. 38. También el otro murió, el abandonado que supo descubrir para ella melodías que han quedado en la memoria de todos, melodías triunfales o desesperadas, vibrantes de locura desgarradora. 39. Pero ella vivía aún, en aquella casita envuelta en flores. No vacilé un instante. Llamé. 40. Vino a abrirme un criadito, un muchacho de unos dieciocho años, de cara vergonzosa y manos torpes. 40. Tracé en una tarjeta el cumplido galante para la anciana actriz, y le pedí con vivo interés que me recibiese. 41. Tal vez le sonase mi nombre y consintieran abrirme la puerta de su casa. 41. El criadito se alejó, pero volvió y me pidió que le siguiese. 42. Me condujo a un salón de estilo Luis Felipe, limpio y bien acondicionado, pero con muchos muebles pesados y fríos, 43. A los que una criadita de dieciséis años, de talle esbelto aunque poco graciada de cara, 43. Estaba quitando las fundas en obsequio mío. Luego me quedé solo. 43. En las paredes tres retratos. El de la actriz, vestida para uno de sus papeles. 44. El del poeta, con levita larga atada a un costado, y la camisa con chorreras, según la moda de entonces. 45. Y el del músico, sentado al clavicordio. 45. Ella, de pelo castaño claro, simpática pero amanerada, como lo eran en su tiempo, 46. Sonreía con su boca agradable y su mirada azul. 47. El estilo del cuadro era esmerado, fino, elegante y seco. 48. Los dos hombres parecían estar ya mirando la posteridad inmediata. 49. Todo aquello trascendía al tiempo pasado, a época ya caduca, a gentes que no existían. 49. Se abrió una puerta, y entró una mujercita anciana, muy anciana, muy pequeñita, con los cabellos blancos partidos en dos bandas y las cejas blancas, una verdadera ratita blanca rápida y furtiva. 49. Me alargó la mano y me dijo con voz que había conservado su frescura, sonora y vibrante. 50. Muchas gracias, señor. Qué gesto más amable me parece que, un hombre de hoy el acordarse de una mujer de otros tiempos, tome usted asiento. 50. Le expliqué la impresión seductora que me había producido la vista de la casa, como quise averiguar el nombre de su propietario y que, cuando me lo dijeron, no pude resistir la tentación de llamar a su puerta. 51. Entonces me contestó. 52. El placer de su visita me da mucho mayor, por ser esta la primera vez que tal cosa me ocurre. 53. Cuando me entregaron su tarjeta con las frases amables que contiene, me estremecí, como si me hubiesen anunciado a un antiguo amigo al que no hubiese visto en veinte años. 53. Yo soy una muerta, una verdadera muerta, de la que nadie se acuerda y en la que nadie piensa ya, hasta el día en que de veras me muera. 54. Entonces hablarán todos los periódicos durante tres días de Julia Romain, y publicarán acaso anécdotas, detalles, recuerdos y elogios enfáticos, y todo se habrá acabado ya para mí. 54. Se cayó y volvió a seguir hablando después de una pausa. 55. Y eso no tardará mucho en ocurrir. Dentro de unos meses, quizás dentro de unos días, no quedará de esta mujercita que hoy está todavía viva más que un pequeño esqueleto. 55. Alzó los ojos hacia el retrato que le sonreía, que sonreía aquella viejecita a aquella criatura de sí. 55. Luego miró a los dos hombres, al poeta desteñoso y al músico inspirado que parecían preguntarse. 56. ¿Qué quiere de nosotros esta ruina? 57. Sentía estrujado mi corazón por una tristeza indefinible, aguda, dominadora. 58. La tristeza de las vidas consumadas que continúan debatiéndose entre los recuerdos, como quien se está ahogando en aguas profundas. 58. Desde mi asiento veía pasar por la carretera los carruajes elegantes y ligeros que van de Niza a Mónaco. 58. Y en ellos, mujeres jóvenes, bonitas, ricas, felices, hombres sonrientes y satisfechos. 59. Ella siguió la dirección de la mirada mía, se dio cuenta de lo que pensaba y murmuró con una sonrisa resignada. 59. No es posible ser y haber sido. 60. Yo le dije. 60. ¿Qué hermosa debió ser la vida para usted? 61. La anciana dejó escapar un profundo suspiro. 61. Hermosa y agradable, por eso la echo tanto de menos. 62. Advertí que estaba dispuesta a hablar de sí misma. 63. Suavemente, con cuidadosas precauciones, como cuando se toca a un miembro dolorido, empecé a interrogarla. 63. Habló de sus éxitos, de las embriagueces del triunfo de sus amigos de toda la existencia magnífica. 63. Yo le pregunté. 64. ¿Ha sido en el teatro donde ha tenido usted las más vivas alegrías, la verdadera felicidad? 64. Me contestó con mucha energía. 64. De ninguna manera. 65. Me sonreía y ella dijo, alzando hacia los dos retratos una mirada triste, 65. Se la debo a ellos. 65. Le pregunté sin poder contenerme. 66. ¿A cuál de los dos? 66. Al uno y al otro. 67. Mi memoria de anciana casi los confunde. 67. Además, hoy me inspira remordimientos uno de los dos. 67. Entonces, señora, no es a ellos sino al amor mismo a quien está usted agradecida. 68. Ellos fueron únicamente sus intérpretes. 69. Es posible que sea así, pero ¿qué intérpretes? 69. ¿Está usted muy segura de que no la habría amado tan bien como ellos? 69. Mejor aún que ellos, ¿un hombre sencillo? 69. ¿Que le hubiese dedicado toda su vida, todo su corazón, sus pensamientos, su tiempo, su ser entero? 69. Estos le obligaban a luchar con dos rivales temibles, la música y la poesía. 69. Ella exclamó enérgicamente con aquella voz que seguía siendo joven y que hacía vibrar un tanto el alma. 70. No, señor, no. 71. Tal vez otro hombre me hubiese amado más, pero no me habría amado como ellos. 71. Que me cantaron la melodía del amor como nadie sino ellos hubieran podido cantármela. 72. ¿Cómo me embriagaron? 73. ¿Hubiera podido un hombre cualquiera lograr con el sonido y con la palabra los efectos que ellos lograron? 74. ¿Es que es suficiente el amar si no se acierta en poner en el amor toda la poesía y toda la música del cielo y de la tierra? 75. Ellos conocían el arte de enloquecer a una mujer con cantos y con palabras, sí. 76. Tal vez en nuestro querer había más de ilusión que de calidad. 76. En todo caso, estas ilusiones os transportan al firmamento, mientras que las realidades os dejan siempre en la tierra, aunque otros me hayan amado más. 76. Gracias a estos he comprendido, he sentido, he adorado el amor. 77. De pronto se echó a llorar. 78. Derramaba en silencio lágrimas desesperadas. 78. Hice como que no veía y dirigí mi vista a lo lejos. 79. Al cabo de algunos minutos volvió a hablar. 79. Observe usted, caballero, que en casi todas las personas se envejece el corazón al mismo tiempo que el cuerpo. 80. Esto es lo que me ha ocurrido a mí. 80. Mi pobrecito cuerpo tiene 69 años y mi pobre corazón solo 20. 80. Por eso vivo aislada entre flores y entre sueños. 81. Reinó entre nosotros un silencio prolongado. 81. La anciana acabó de serenarse y recobró su sonrisa para decirme. 82. ¿Cómo se reiría usted de mí si supiese, si supiese cómo paso las veladas? 82. Cuando el tiempo está hermoso, me avergüenzo de mí misma y me tengo lástima al propio tiempo. 83. Por mucho que yo se lo pedí, no quiso ella decirme que era lo que hacía. 83. Entonces me levanté para marcharme y ella exclamó. 84. ¿Se va usted ya? 84. Al informarla de que tenía que cenar en Monte Carlo, me preguntó con timidez. 85. ¿Por qué no se queda a cenar conmigo? 86. Me daría con ello un gran placer. 86. Acepté inmediatamente. 87. Ella, encantada, tocó una campanilla y después de dar órdenes a la criadita, me enseñó su casa. 86. Una especie de terraza cubierta de cristales y llena de arbustos comunicaba con el comedor, permitiendo ver, de uno a otro extremo, la larga avenida de naranjos que llegaba hasta la montaña. 87. Una silla baja o oculta entre las plantas daba a entender que la anciana actriz iba a sentarse allí muchas veces. 87. Bajamos después al jardín para ver las flores. El crepúsculo iba avanzando suavemente. Era uno de esos crepúsculos serenos y tibios, en los que se exhalan todos los aromas de la tierra. 88. Estaba oscurecido cuando nos sentamos a la mesa. La cena fue larga y buena, así que ella comprendió la profunda simpatía que mi corazón sentía hacia su persona. 88. Nos convertimos en íntimos amigos. Bebió dos orvos de vino. Esto la hizo más confiada y más expansiva. 89. Salgamos a contemplar la luna, me dijo. Yo siento adoración por esta luna bondadosa. Ha sido testigo de mis más vivas alegrías. 89. Me parece que en ella se encierran mis recuerdos y me basta solo con mirarla para que acudan en el acto a mi memoria. 90. Hay veces incluso que, de noche, me recreo con un lindo espectáculo, muy lindo, muy lindo. 90. Si usted supiese, pero no se lo digo porque se reiría usted de mí. 90. No puedo, no me atrevo, de veras que no. 90. Le supliqué. Por favor, ¿de qué se trata? Dígamelo. Le prometo no burlarme. Se lo juro, por favor. 90. La anciana titubeaba. Cogí sus manos, sus pobres manos tan secas, tan frías. Se las besé varias veces, una después de otra, al estilo de sus tiempos. Esto la emocionó. 90. Vacilaba. ¿Me promete no reírse? Se lo juro. Pues bien, venga conmigo. 90. Se levantó. Y cuando el criadito al que le despegaba la libreta verde retiraba la silla, le susurró al oído unas palabras con voz tranquila y muy precipitada. 90. Él le contestó. Muy bien, señora, inmediatamente. 90. Se colgó de mi brazo y me condujo a la terraza que daba al comedor. 90. El golpe de vista que presentaba la avenida de Naranjos era verdaderamente admirable. 90. La luna alta ya. La luna llena. 90. Dibujaba en el centro una estrecha senda de plata, una larga cinta de claridad sobre la lena dorada por entre las copas redondas y opacas de los árboles sombríos. Como estaban en flor, su perfume penetrante impregnaba la noche y en su negro verdor revoloteaban millares de luciérnagas moscas de fuego que parecían granito de estrellas. 90. No pude menos de lanzar esta exclamación. 90. ¡Qué decoración para una escena de amor! 91. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Va usted a ver? 91. Me hizo sentar a su lado y dijo en voz baja. 91. Por esto siente una tanto el que se vaya a la vida. 92. Ustedes los hombres de hoy no piensan en esas cosas. 93. Son ustedes bolsistas, comerciantes, gente práctica. 93. Ni siquiera saben ya hablarnos a las mujeres. 94. Al decir esto, me refiero a las que son jóvenes. 94. Los amores se han convertido en líos. 95. Que nacen con mucha frecuencia en la factura de la modista, que no se quiere confesar. 95. Si el importe de la factura les parece a ustedes más elevado que el valor de la mujer, se esfuman. 95. Pero si aprecian a las mujeres más que a la factura, pagan. 96. Bonitas costumbres. Bonitos cariños. 96. Me cogió la mano. 97. Mire. 97. Me quedé estupefacto y maravillado. 97. Al fondo, al final de la avenida, por la senda de la luna, 98. Avanzaban hacia nosotros dos jóvenes cogidos por la cintura. 98. Avanzaban abrazándose encantadores, pasito a pasito, 98. Cruzando los charcos de luz que los iluminaban de improviso, 98. Y sumiéndose inmediatamente después en la sombra. 99. El mocito vestía de satén blanco, al estilo del siglo pasado, 99. Y se tocaba con un sombrero coronado con una pluma de avestruz. 99. Ellas llevaban un vestido de aldeas 99. Y el alto peinado empolvado de las hermosas damas 99. De los tiempos de la regencia. 99. Se detuvieron a una distancia de cien pasos de nosotros 99. Y se besaron, en pie en medio de la avenida, 99. Con mucho don aire. 99. Caí enseguida en la cuenta de que eran los dos criaditos. 99. Entonces me acometió uno de esos terribles accesos de regocijo 99. Que abrazan las entrañas y que me obligó a retorcerme en mi asiento. 99. Sin embargo, no me reí. 99. Me hice fuerza para no estallar, enfermo, convulso, 99. Como un hombre a quien están cortando una pierna 99. Y que ahoga los gritos que le quieren salir de la garganta 99. Y le hacen abrir las mandíbulas. 99. Pero los jovencitos se volvieron de espaldas, 99. Marchando otra vez hacia el fondo de la avenida 99. Y de nuevo formaron un cuadro delicioso. 99. Se alejaban. Se marchaban. 99. Desaparecían. 99. Lo mismo que en un sueño. 99. Ya no los veíamos. 99. La avenida vacía ahora parecía triste. 99. Yo me marché también. 99. Me marché para no volver a verlos, 99. Porque comprendí que el espectáculo estaba montado desde hacía mucho tiempo, evocando todo el pasado de amor y decorado teatral, el pasado artificioso, falso y seductor, de un encanto auténtico, pero engañoso, que seguía haciendo palpitar de emoción el alma de la antigua cómica, de la antigua enamorada. 100. Fin. Los 25 francos de la Madre Superiora Un cuento de Guy de Maupassant. Sí, señor. Era graciosísimo el tío Pauli, con aquellas piernas largas que parecían las de una araña, su cuerpo menudo, sus brazos kilométricos, y su cabeza puntiaguda, coronada por un ramillete de pelo rojo en la cúspide del cráneo. Era un payaso. Un payaso campesino, espontáneo, que había nacido para la broma, para hacer reír, para representar papeles sencillos, desde luego, porque era hijo de un labrador, y él mismo lo era. Y si leía le costaba su trabajo. Sí, señor. Dios lo había creado para divertir a los demás, a los pobres diablos del campo, que no disponen de teatros ni de festejos. Y los divertía a conciencia. Siempre había quien pagaba su ronda en el café para tenerlo a su lado, y él bebía como un valiente, entre risas y cochufletas, gastando bromas a todo el mundo, pero sin ofender a nadie, y haciendo que todos se retorciesen de risa a su alrededor. Tan gracioso era que, a pesar de su fealdad, ni siquiera las mozas se le resistían a fuerza de hacerlas reír. Entre broma y broma, él las llevaba detrás de un muro o a una cerca, o las metía en el establo, y una vez allí las cosquillaba y las apremiaba con dicharachos tan cómicos, que las chicas tenían que apretarse los costados mientras rechazaban sus intentos. Entonces, se ponía a dar zapaletas, hacía como si fuese a ahorcarse, y ellas se doblaban de risa hasta saltárseles las lágrimas. Él acechaba el momento por vicio para voltearlas, y lo haría con tal oportunidad que no se le escapaba una, ni siquiera las que habían empezado desafiándolo, por pura diversión. Resultó, pues, que, a fines de julio, se contrató para la siega en casa de Maes. Día y noche, por espacios de tres semanas enteras, hizo las delicias de los cegadores y cegadoras con sus bufonadas. Se exhibía durante el día en la llanura, entre las cabillas, con un sombrero de paja que le tapaba su rojo tupe. Recogiendo la dorada miez con sus larguísimos brazos y atándola en haces, se detenía de pronto y dibujaba un gesto extravagante que despertaba por todo el campo la risa de los trabajadores, que no le perdían nunca de vista. Durante la noche, se escabullía como un reptil por la paja de los graneros en que dormían las mujeres y sus manos merodeaban, levantando gritos, armando tumultos. Llovían entre él golpes de estrucos y él entonces escapaba a cuatro patas, semejante a un mono de caricatura entre los estallidos de regocijo de todo el pajar. Conducido por un mozo de blusa que llevaba en la gorra una escarapela, avanzaba el último día por la blanca carretera al paso lento de los seis caballos tordos, el carro de los cegadores, engalanado con cintas, acompañado de música de gaitas, rebosante de gritos, cantos, alegría y borracheras. Pauli, en medio de las mujeres que se revolcaban de risa, bailaba un paso de sátiro ebrio que contemplaban con la boca abierta desde los taludes de las granjas, los muchachos inexpertos y los campesinos, atónitos de ver la inverosímil estructura de aquel cuerpo. Cuando llegaban a la barrera de entrada de la granja de Maes, Larry Boo dio de improviso un salto, levantando al mismo tiempo los brazos, pero al caer fue a dar en un borde de aquella larga carreta. Salió volteado por encima, cayó sobre la rueda y de allí rebotó a la carretera. Sus compañeros se abalanzaron para socorrerlo. Estaba inmóvil, con un ojo cerrado y el otro entreabierto, lívido del susto, en el suelo, a todo lo largo de sus larguísimos miembros. Cuando le tocaron la pierna derecha se puso a dar grandes gritos y al intentar ponerlo en pie se desplomó. Mucho me temo que se haya roto una pata, dijo uno de los hombres. En efecto, se había partido una pierna. Mais Ladibu hizo que lo tendiesen encima de una mesa y un hombre a caballo salió para Rouville en busca del médico, que llegó una hora después. El granjero se mostró muy espléndido y anunció que pagaría los gastos de Pauli en el hospital. El médico se lo llevó, pues, en su coche y lo dejó en un dormitorio enjabelgado, donde le fue reducida la fractura. Así que se dio cuenta de que no moriría de aquella y que lo iban a cuidar, a curar y a tratarlo con todo regalo, sin tener que trabajar, con sólo estar tumbado de espaldas y entre sábanas. Sintió Pauli que se apoderaba de él una alegría desbordante y se echó a reír con una risa muda y continua que ponía al descubierto su dentadura podrida. En cuanto veía acercarse a su cama a una monja, le hacía mil carantoñas alegres, guiñaba los ojos, torcía, la boca movía, la nariz que la tenía muy larga y con la que hacía a la voluntad toda clase de contorsiones. Sus compañeros de dormitorio no podían contener la risa, por muy enfermos que estuviesen y la hermana superiora solía acercarse con frecuencia a la cama de Pauli para pasar un cuarto de hora entretenido. Inventaba para ella las más graciosas bufonadas bromas inéditas y como llevaba dentro de sí mismo el germen de todos los histrionismos, se hacía el devoto para complacerla y hablaba del buen padre celestial con la seriedad de un hombre que sabe que hay momentos en la vida que no sonrisa. Se le ocurrió un día cantar canciones. La superiora quedó encantada y desde entonces volvió con más frecuencia para sacar partido de aquella voz. Le trajo un libro de himnos. Como ya empezaba a poder moverse, Pauli solía sentarse en la cama y entonaba con voz de falsete las alabanzas del Altísimo, de María y del Espíritu Santo, mientras la buenaza y voluminosa hermana a la derecha al pie de su cama llevaba el compás con un dedo enseñándole la música. Así que estuvo en disposición de caminar, le ofreció la superiora si quería quedarse algún tiempo más para cantar los oficios en la capilla, ayudando también a misa y haciendo las demás funciones del sacristán. Aceptó. Cojeando, vestido con sobrepelliz blanca, se le vio durante un mes entero entornar responsos y salmos con tan graciosos movimientos de cabeza que aumentó la concurrencia de fieles y estos hacían el vacío a la parroquia para acudir a las vísperas del hospital. Pero, como todo tiene un fin en este mundo, no hubo más remedio que despedirlo, así que estuvo completamente curado. La superiora le hizo un regalo, 25 francos, en señal de agradecimiento. Al verse Pauli en la calle con aquel dinero en el bolsillo, se puso a pensar en lo que haría. ¿Regresaría al pueblo? No, sin antes haber echado un trago, desde luego, cosa que no había podido hacer en mucho tiempo. Entró, pues, en un café. Nunca acostumbraba ir a la ciudad arriba de unas dos veces al año. De una de esas visitas, especialmente, conservaba un recuerdo confuso y embriagador de orgía. Pidió una copa de aguardiente que se echó al cuerpo de un trago para engrasar la tubería y luego otra para poder tomarle el gusto. En cuanto sintió en el paladar y en la lengua el sabor del aguardiente, de muchos grados y cargado de especias, se despertó en él con mayor viveza después del periodo tan largo de sobriedad, el gusto y el ansia del alcohol que acaricia, que cosquillea, aromatiza y abraza la boca. Comprendió que iba a beberse toda la botella y preguntó su precio para que le saliese más barata que al detalle. Le dijeron que tres francos y los pagó. Después de esto procedió a emborracharse con toda tranquilidad. Es preciso decir que lo hacía con método pues quería mantenérselo bastante despierto para gozar de otros placeres. Cuando ya estaba al borde de responder al saludo de las chimeneas se levantó y salió con paso inseguro llevando la botella debajo del brazo rumbo a una casa pública. Su trabajo le costó pero dio al fin con ella después de haber preguntado la dirección a un carretero que no la sabía a un cartero que se la dio equivocada a un panadero que empezó a soltar palabrotas y lo trató de viejo cochino y ya por último un militar que le acompañó galantemente hasta la casa y le aconsejó que fuese con la reina. Aunque apenas eran las doce del día entró Pauli en aquel lugar de delicias donde lo recibió una criada que querría darle con la puerta en las narices pero le hizo reír con una carantoña le enseñó tres francos tarifa normal de los servicios en aquel lugar y fue tras ella no sin fatigas por una escalera muy oscura que conducía al primer piso. Una vez que lo metieron en un dormitorio reclamó la presencia de la reina y mientras llegaba echó un trago más bebiendo de la botella misma se abrió la puerta y se presentó una mujer era grande gordinflona coloradota enorme de un vistazo certero un vistazo de mujer que conoce el patio miró con desten al borracho que se había dejado caer en una silla y le dijo ¿no te da vergüenza de venir a semejante hora? Pauli dijo ¿vergüenza? ¿de qué princesa? de molestar a una señora sin darle siquiera tiempo de comer la sopa él esbozó una sonrisa la que es valiente no tiene horas y para coger una merluza como la que tú traes tampoco hay horas cuba vieja Pauli se molestó en primer lugar no soy una cuba en segundo lugar no traigo una merluza ¿que no estás borracho? ¿que no estoy borracho? no está borracho ni siquiera puedes tenerte en pie ella le miraba con la ira y la rabia de una pupila que piensa en que sus compañeras están comiendo él se grigió yo yo para que veas te voy a bailar una polca y para dar demostración con resistencia se subió a la silla hizo una pirueta y saltó encima de la cama dejando en ella las horribles marcas de sus zapatos enfangados ah cerdo gritó la mujer se abalanzó hacia él y le asesto un puñetazo en el vientre un puñetazo tal que Pauli perdió el equilibrio hizo balancín en el pie de la cama dio una vuelta completa fue a caer de la cómoda arrastró la palangana y la jarra de agua y se desplomó dando al arido tan terrible fue el estruendo y tan desgarradores los alaridos que acudió toda la casa el amo el ama la criada el personal el amo se apresuró a levantar al hombre pero sí que lo puso en pie el campesino perdió otra vez el equilibrio y rompió a vociferar gritando que se había roto la otra pierna la sana la sana y era verdad fueron corriendo en busca de un médico y acudió precisamente el que había curado a Pauli en casa de Maes pero como otra vez sí señor qué le pasa que ahora se me ha roto la otra pierna señor quién se la ha roto una mujerzuela todos estaban atentos a lo que hablaba las pupilas en traje de aseo con las bocas todavía grasientas de comida que tuvieron que interrumpir el ama furiosa el amo inquieto este va a ser un asunto desagradable dijo el médico ya saben ustedes que el ayuntamiento los tiene entre ojos lo mejor sería buscar la manera de que no trascendiese la cosa y cómo preguntó el amo tal vez proviniese enviar a este hombre al hospital de donde acaba de salir dicho sea de paso pagando su estancia allí el amo contestó por mi parte prefiero eso a andar con líos y así fue como Pauli volvía media hora más tarde al hospital del que había salido una hora antes la superiora alzó los brazos afligida porque lo apreciaba de veras aunque también sonriente porque no le disgustaba volver a verlo pero ¿qué le ha pasado buen hombre? la otra pierna que se me ha roto señora y bondadosa hermana ¿otra vez se ha subido usted una carreta de paja bromista? Pauli confuso y cazurro dijo no no esta vez no ha sido eso esta vez no no tuve yo la culpa no la tuve era de paja pero no era una carreta sino un jercón la superiora no consiguió sacarle más y no se enteró nunca de que la culpa de aquella recaída la tenían sus 25 francos fin un fracaso cuento de maupassant iba yo a turino atravesando la isla de corcega en isa tomé pasaje para bastia y en cuanto el vapor se hizo a la mar descubrí sentada en el puente una mujer muy bonita muy modesta cuyos ojos miraban a lo lejos y me dije ya tengo distracción durante la travesía me instalé frente a ella contemplándola y preguntándome todo lo que debemos preguntarnos en presencia de una desconocida que nos interesa su estado su edad y su carácter luego de lo que se ve se deduce lo que no se ve sondamos con los ojos con el pensamiento la figura de lo que aparece sujeto por el corsé y de lo que se cubre con el vestido se nota la esbeltez del busto si está sentada y se procura verla al tobillo se observan las condiciones de sus manos que revelarán la dulzura de sus caricias la forma de las orejas que indica el origen mejor que una partida de bautismo en la cual es fácil mentir se hace lo posible para oír su voz cuyas entonaciones describirán las tendencias de su alma en tanto que sus frases no dan ideas de su ingenio el timbre de la voz y todos los matices de las palabras denuncian a un observador experimentado toda la contextura sentimental de un carácter porque siempre hay conexiones aunque sea muy difícil precisarlas ante la idea y la función que la exterioriza yo contemplaba detenidamente a mi compañera de viaje procurando advertir síntomas favorables y analizando los gestos con la esperanza de que me las revelaran sus actitudes abrió un saquito de viaje y sacó un periódico me froté las manos de gusto dime lo que lees y te diré lo que piensas comenzó por el artículo de entrada con expresión curiosa y satisfecha el título del diario me saltó a los ojos le eco de parís quedé perplejo ella leía sonriendo una crónica de skoll diablo sin duda no era gazmoña y mostraba gusto por el ingenio cultivado la malicia intencionada las alias tan poquito de pimienta bravo pensé revela su lectura un temperamento franco y expansivo si fuese también algo sentimental para tocar este resorte acercándome a ella lo más posible me puse a ojear un tomo de poesías que llevaba conmigo la canción de amor por félix frank noté que había leído el rótulo de la cubierta en un parpadeo rápido como un pajarito coge al vuelo una mosca muchos viajeros pasaron por delante de nosotros para mirarla pero al parecer ella se abstraía en su lectura por completo al terminar dejó el periódico y aprovechando la oportunidad le dije ¿me permite usted que lo vea señora? con mucho gusto contestó alargóndome la hoja impresa si la distrajesen esas poesías la pongo a su disposición ¿es cosa divertida? me desconcertó bastante aquella pregunta refiriéndose a un volumen de versos amorosos luego contesté mejor que divertida es la lectura que ofrezco la juzgo encantadora delicada emocional deme usted cogió el libro y mientras recorría varias hojas con cierta expresión de sorpresa comprendí que no tenía costumbre de leer versos a veces parecía conmoverse o sonreía de otra manera que ante la crónica de Aureliano Scholl de pronto le pregunté ¿le gusta? sí me contestó pero me gustan más las cosas alegres no me atrae lo sentimental ya teníamos conversación supe que la vejera estaba casada con un capitán de dragones de guarnición en Ajakyo y que iba entonces a reunirse con su marido de sus palabras deduje que no le quería con mucho entusiasmo le quería sí pero de cierto modo como quiere una mujer al hombre que no supo despertar en su corazón grandes ilusiones durante su luna de miel la había paseado de guarnición en guarnición de pueblo en pueblo todos aburridos muy aburridos por fin la reclamaba desde la isla que debería de ser lúcubre no la vida no es alegre para todos hubiera preferido quedarse con sus padres en Lyon porque allí trataba mucha gente pero era forzoso ir a Córcega el ministro nunca procuraba servir al capitán y eso que tenía éste una brillante hoja de servicios hablamos de las residencias que refería le gusta París pregunté oh sí me gusta París caballero es posible que me haga usted semejante pregunta y me habló de París con tal entusiasmo con tal frenesí con tal ansia que pensé ya tengo el resorte que me conviene tocar adoraba a París desde lejos deseándolo enloqueciendo por su brillo con hambre con fiebre compasión delirante de provinciana con impaciencia loca de pájaro enjaulado que descubre a través de los hierros el bosque frondoso bañado por el sol me hizo mil preguntas palpitantes apresuradas quería enterarse de todo averiguarlo todo en cinco minutos conocía los nombres de todas las celebridades y de muchas personas que nunca oí nombrar como es cunol y saru ah caballero cuanto me gustan las obras de sardú siempre tan ingenioso tan vivo tan interesante cada vez que veo representar una obra de saru sueño en sus complicaciones durante muchos días leí también un libro de daudet que me gustó mucho zafo usted lo ha leído es un guapo mozo recuerda usted al pobre niño que muere a oscuras que terrible me impresionó tanto que me sentí enferma no eso no hace reír también he leído un libro de Burguet cruel enigma y a mi prima le hizo la impresión esa novela que hasta escribió a Burguet me gusta pero me parece de sobra poético prefiero aventuras alegres conoce usted a Crevín y a Coquelín y a Damalá y a Roquefort dicen que tiene mucho ingenio y a Casanac según parece se desafía diariamente al cabo de una hora se iban agotando mis preguntas y habiendo satisfecho su curiosidad ansiosa pude hablarle de lo que me convenía conté historias y amoríos del mundo parisiense del gran mundo me escuchaba muy atentamente con toda su alma oh debió de adquirir una idea muy lúcida y exacta de las hermosas damas de las ilustres damas de París todo eran aventuras galantes citas rápidos triunfos y derrotas apasionadas me preguntaba ella de cuando en cuando así es el gran mundo sonriendo maliciosamente yo contestaba es como digo y solamente las humildes burguesas que se aburren arrastrando vida monótona por melindres virtuosos por una virtud que nadie les agradece y comencé a fustigar las domésticas virtudes con reflexiones filosóficas irónicas punzantes y ligeras burlas hice mofa descaradamente de las pobres necias que van envejeciendo sin haber sentido lo bueno lo dulce lo escabroso lo galante sin haber saboreado las delicias de los besos furtivos profundos ardientes y todo por estar casadas con un hombre receloso y estúpido cuya reserva a las caricias conyugales priva injustamente a una criatura de toda sensualidad refinada y de todo sentimentalismo elegante luego reforzaba mis reflexiones con el relato de nuevas aventuras cuentos de cabinetes particulares intrigas que yo suponía propaladas en todo el universo y como estribillo colocaba siempre un elogio entusiástico del amor brusco y secreto de la sensación robada como un fruto prohibido recogido por sorpresa de paso la noche cerraba una tranquila y calurosa noche y el bosque se deslizaba estremecido por la máquina sobre un mar oscuro bajo un cielo estrellado la mujer callaba respirando lentamente y dejando escapar algún suspiro de pronto se levantó diciéndome ya es hora de acostarme buenas noches y me ofreció la mano yo sabía que a la tarde siguiente debía tomar la diligencia que iba de Bastia a Acacio a través de las montañas hasta el amanecer buenas noches respondí estrechando sus dedos entre los míos y bajé a mi camarote por la mañana tomé los tres asientos de berlina para mí solo y cuando al anochecer me dirigí hacia el viejo coche que debía conducirnos el mayoral me preguntó si tendría inconveniente alguno en ceder un asiento a una señora dije bruscamente ¿a qué señora? y el mayoral contestó a la señora de un capitán de Ayacio dígale que puede contar con lo que desea llegó la mujer diciendo que había dormido todo el día disculpó su descuido me dio las gracias y entro en la berlina la cual era una especie de cajón herméticamente cerrado que solo tenía cristal en las dos portezuelas ya estábamos allí juntos y solos arrancaron los caballos al trote largo pronto nos vimos en la montaña un perfume fresco de hierbas aromáticas entraba por las ventanillas ese perfume propio de la isla de corcega que los marinos reconocen a larga distancia emanaciones penetrantes como los olores de un cuerpo como el sudor de la tierra verde que un ardiente sol evapora y el viento arrastra volví a referirle cosas de París y ella volvió a escucharme con atención calenturienta mis narraciones eran cada vez más atrevidas y más desnudas abundando en frases intencionadas y perfidas en esas frases que encienden la sangre cerró la noche ya no veía nada ni siquiera el óvalo blanquecino que hasta entonces revelaba el rostro de la mujer solamente aparecían a los resplandores del farol de la diligencia los cuatro caballos ganando al paso el repecho de cuando en cuando el rumor de un torrente llegaba confundido con el cascabeleo de las guarniciones luego se perdía quedando atrás cada vez más lejos de nosotros adelanté con mucho tiento un pie aproximándolo a mi compañera que no retiró el suyo estuve un rato inmóvil en acecho y de pronto cambiando el registro empecé a insinuarme con palabras afectuosas y tiernas mi mano encontró la suya la cogí dulcemente ella no la retiró seguí hablando casi a su oído muy cerca de su boca yo sentía palpitar su corazón contra mi pecho palpitaba con rudos golpes buena señal entonces con mucha suavidad puse mis labios en su cuello seguro de mi conquista de tal modo seguro que hubiese apostado cualquier cosa pero ella sacudiéndose como si despertara me rechazó y antes que me diese cuenta de nada recibí una porción de arañazos y una lluvia de golpes rápidos en todas direcciones la oscuridad que nos envolvía me hizo imposible cubrirme y evitarlos extendí los brazos procurando vanamente aprisionar los suyos luego no sabiendo ya qué hacer me volví escondiendo la cabeza presentando solamente la espalda que recibía su furioso ataque ella debió de comprender esa maniobra desesperada y suspendió la paliza recogiéndose luego en su rincón estuvo llorando más de una hora yo me sentía inquieto y avergonzado hubiera querido hablar pero qué decir entonces nada me parecía oportuno excusas no resultaban del todo necias en semejante situación se imponía el silencio lloraba la mujer lanzando suspiros profundos que me conmovían y me desconcertaban tuve tentaciones de prodigarle consuelos acariciándola tiernamente como a los niños o pidiéndole perdón a sus pies de rodillas pero no me atreví son estúpidas tales situaciones al fin se calmó y quedamos cada uno a nuestro rinconcito inmóviles y mudos mientras avanzaba el coche deteniéndose de cuando en cuando para los relevos al penetrar en la vernina un reflejo de faroles de las cuadras cerrábamos los ojos para no mirarnos otra vez la diligencia en marcha el aire fresco y oloroso del campo nos acariciaba las mejillas embriagándome como el vino caramba qué viajecito pero si mi compañera se hubiese mostrado menos simple amanecía los primeros reflejos de la aurora entraron en la vernina miré a la mujer que fingía dormir luego el sol apareciendo sobre las montañas inundó pronto de resplandores un golfo inmenso todo azul rodeado por cumbres en hombres y crestas de granito al extremo del golfo una ciudad blanca se extendía delante de nosotros mi compañera fingiendo entonces despertar abrió los ojos encendidos por el llanto abrió también la boca se estremeció se ruborizó y dijo llegaremos pronto muy pronto falta menos de una hora mirando a lo lejos dijo es muy fatigoso pasar en diligencia toda una noche oh sí los riñones duelen y más fatigoso aún después de una travesía oh sí es Ayaxioc aquel pueblo que se vea sí es Ayaxioc quisiera que llegásemos cuando antes me lo explico el timbre de su voz revelaba cierta inquietud evitando que se cruzara con la mía su mirada se sentía molesta sin embargo nada permitía suponer que recordarse lo sucedido yo la admiraba qué diplomacia instintiva tienen las mujeres llegamos en efecto al cabo de una hora un gallardo mozo vestido de uniforme un Hércules erguido junto al parador agitaba un pañuelo al acercarse la diligencia mi compañera se lanzó en sus brazos y dándole muchos besos repetía cómo estás cuánto deseaba verme cerca de ti bajaron de la imperial mi maleta y cuando ya me iba discretamente la mujer me llamó caballero se marcha sin despedirse murmuré señora por no distraerla de sus alegrías ella dijo a su esposo da las gracias a este caballero ha estado muy obsequioso conmigo durante nuestro viaje me ha cedido un asiento en la berlina da gusto encontrar compañeros tan amables el capitán me oprimió la mano agradeciéndome con toda su alma tales atenciones la mujer sonreía mirándonos yo sin duda puse cara de imbécil en aquel momento fin en casa de un amigo un cuento de maupassant durante toda la semana patizot patizot refirió sus aventuras describiendo poéticamente los lugares que había recorrido indignándose al observar el escaso entusiasmo que su narración despertaba entre su auditorio únicamente un antiguo empleado taciturno el señor boibin por mote boilyu escuchaba muy atentamente dicho señor vivía en una casa de las afueras consagrando sus atenciones a un jardincito al decir de las gentes era dichoso en aquel retiro donde se lograban sus aspiraciones modestas después de su primera salida patizot apreciaba sus gustos y la convergencia de sus apariciones fue motivo para que intimaran desde luego el señor boibin queriendo cimentar aquella simpatía naciente le invitó a un almuerzo para el domingo próximo en su casita de colombs patizot tomó el tren de las ocho y después de innumerables pesquisas descubrió en el centro del pueblo un pasadizo angosto y oscuro una especie de cloaca inmunda y fangosa entre dos altos muros y vio en el fondo una puerta desvencijada con los cuarterones podridos cerrándose por medio de una cuerda que se arrollaba a dos clavos al abrir se encontró frente a frente con algo que tenía el aspecto de una persona y era sin duda una mujer cubría su pecho con una envoltura de trapos sucios y colgaba de sus caderas una salla hecha a jirones entre sus pelos embarañados revoloteaban plumas de pichón había clavado en el forastero sus ojillos grises como si quisiera devorarlo después de un silencio le preguntó ¿a quién busca usted? a señor boivín aquí vive y ¿qué le quiere usted a señor boivín? Patisot dudaba Patisot dijo muy turbado creo que me aguarda la mujer tomando una expresión más feroz todavía repuso ah es usted el amigo que ha de almorzar con nosotros Patisot dijo un sí tembloroso y la mujer torciendo el gesto hacia el interior de la casa gritó como una furia boivín aquí le tienes el insignificante señor boivín apareció en el umbral de una especie de barrancón de yeso cubierto de zinc que teniendo solo planta baja ofrecía el aspecto de un invernadero el pobre hombre llevaba pantalón de hilo blanco lleno de manchas de café y cubría su cabeza con un sombrero de paja estropeado y grasiento en cuanto tuvo saludado a Patisot quiso llevarlo a lo que llamaba su jardín situado al extremo de otro pasadizo lóbrego y de las dimensiones de un pañuelo rodeado de casas tan altas que nada más recibía un poco de sol durante un par de horas en el centro del día matas de pensamientos de claveles de alelíes y algunos rosales agonizaban en el fondo de aquel pozo sin ventilación sin aire y abrazado por las reverberaciones de los edificios contiguos no tengo árboles decía Boivín pero los muros de las casas próximas me dan tanta sombra como un bosque luego cogiendo a Patisot por un botón de la levita le dijo en voz baja espero que me haga usted el favor ahora ya conoce usted a mi parienta no es muy agradable ni muy complaciente que digamos hoy para honrar la presencia del forastero me hizo vestir una ropa más aseada que de costumbre pero si me mancho estoy perdido espero de usted que me ayude a regar mis plantas Patisot accedió muy gustoso y arremangándose la camisa después de quitarse la levita se puso a dar a la bomba que silbaba resoplaba y roncaba como el pecho de un tísico dejando correr un hilillo de agua imperceptible apenas hicieron falta diez minutos para llenar una regadera Patisot estaba chorreando el señor Boivín le guió échele a esa planta un poco más ya tiene bastante ahora a esta otra la regadera desestañada se salía dejando caer sobre las botas de Patisot más agua que sobre las flores el barro se aplicaba su pantalón veinte veces llenó la regadera y otras tantas bañó sus pies y cubrió de sudor su frente haciendo gemir la bomba cuando paraba extenuado el señor Boivín le decía suplicante una regadera más una sola será suficiente para mostrarle su agradecimiento le regaló una rosa pero estaba ya tan abierta que apenas la hubo puesto en el ojal se desojó por completo dejándole como una condecoración una especie de perita verde que le sorprendió mucho no se atrevió a decirle nada creyéndose obligado a mostrarse discreto Boivín tampoco lo tomó en cuenta como si no lo hubiese reparado la voz de la señora de la casa resonó como un gruñido vienen o no vienen ya todo está dispuesto se dirigieron hacia la casilla temblorosos como dos culpables que temieron recibir un castigo si el jardín era sombrío la casa por el contrario recibía un año de sol no habiendo estufa tan calurosa como sus habitaciones tres platos con sus respectivos cubiertos de estaño bastante sucios se adherían al tablero grasiento de una mesa de pino en medio de la cual una cazuela de barro contenía filamentos de carne muy hervida recalentados en agua sucia donde nadaban algunas patatas se sentaron comieron un jarro lleno de agua teñida ligeramente con vino atraía las miradas de Patisot Boivín le dijo a su mujer algo turbado no podrías darnos un poco de vino puro y te lo agradeceríamos ella le sumergió en una mirada furiosa para que se emborrachéis lotos no es verdad y para que luego paséis toda la tarde alborotándome la casa ya me guardaré yo bien de que no suceda eso cayó después del guisado puso en la mesa unas patatas hervidas aderezadas con un poco de manteca blanca y cuando acabaron de comerlas en silencio exclamó ya no hay más pueden irse a donde quieran Boivín la contemplaba estupefacto y el pichón el pichón que has desplumado por la mañana la mujer se puso en jarras provocativa y amenazadora es que no habéis comido bastante que me traigas invitados a casa no es motivo para devorar todo lo que tenemos y por la noche que comería yo señor mío los dos hombres se levantaron y en el umbral de la puerta el insignificante señor Boivín por mote Boivín susurró a la oreja de Patisot aguardame un instante y nos largamos entró en otro cuarto para vestirse y Patisot oyó desde fuera el siguiente diálogo dame un franco te lo pido por favor ¿para qué necesitas un franco? hay circunstancias imprevistas nadie sabe lo que puede ocurrir y en toda ocasión es prudente llevar dinero en el bolsillo la mujer gritó con toda su alma para que la oyeran bien estás fresco no te daré nada nada de nada ya que tu amigo almorzó aquí justo es que pague lo que gastéis ahora yendo juntos el señor Boivín volvió a reunirse con Patisot el cual esforzándose todo lo posible por la parecer fino y amable se inclinó ante la dueña de la casa diciendo señora muy agradecido nunca olvidaré sus atenciones ella respondió bien ahora miren ustedes lo que hacen porque si me lo trae borracho tendrá que verselas conmigo ya lo sabe se fueron llegaron a orillas del río frente a una isla cubierta de plátanos el señor Boivín lanzando a la corriente una tierna mirada oprimió el brazo de su amigo suspirando ya solo faltan ocho días ocho solamente señor Patisot y para que faltan solamente ocho días para que principie la pesca Patisot al oír esta palabra sintió una especie de escalofrío semejante al que produce la presencia de una mujer que ha de trastornarnos le preguntó interesado ah usted pesca señor Boivín si pesco naturalmente la pesca es mi atención favorita Patisot continuó interrogándolo con sumo interés Boivín enumeraba todas las clases de peces que juguetean bajo aquellas aguas turbias a Patisot le parecía estar los viendo Boivín le describía los anzuelos más convenientes los cebos más apetecidos dos lugares y las épocas más oportunas para cada especie Patisot se iba sintiendo ya más pescador que el último Boivín convinieron en que el domingo siguiente inaugurarían junto la temporada para que fueran practicándose Patisot el cual se felicitaba de haber tropezado con un verdadero maestro se detuvieron para comer ante especie de tabuco frecuentado por los marineros y toda la crápula de las cercanías junto a la puerta el señor Boivín tuvo la precaución de advertir no tiene un aspecto muy lúcido pero sirve muy bien se sentaron a la mesa en cuanto bebieron el segundo vaso de vino Patisot comprendió por qué la señora Boivín lo aguaba tanto el viejo se mareaba discurseó se levantó quiso hacer habilidades intervino para poner paz en una riña de borrachos y hubieran salido mal parados el y Patisot sin el amparo del camarero a la hora del café ya estaba tan borracho que no podía moverse a pesar de los esfuerzos que había hecho su amigo para que no bebiera cuando salieron Patisot le llevaba de un brazo avanzaron en la oscuridad a través de la llanura y después de mucho divagar se vieron rodeados por un bosque que le llegaba a la altura de las narices era una viña con estacas para sostener los pámpanos andaban sin tino vacilantes abrumados dando vueltas en un pequeño círculo sin hallar salida al cabo el insignificante señor Boivín llamado Boliu se deslomó hiriéndose en una mejilla con una estaca y se quedó en el suelo gritando con toda la fuerza de sus pulmones con toda la obstinación de su borrachera mientras Patisot desconcertado en absoluto lanzaba estas palabras a los cuatro vientos no hay nadie por aquí no hay nadie por aquí al cabo se acercó un labriego y los acompañó hasta el camino le aterraba a Patisot llegar a casa de Boivín se abrió bruscamente la puerta y semejante a las antiguas furias apareció la señora Boivín con una vela en la mano al ver en qué forma llegaba su marido se lanzó hacia Patisot vociferando ¡ah, canalla! ¡bien sabía yo que lo emborracharías! el infeliz Patisot con un miedo espantoso dejó caer a su amigo en el barro de la callejuela y corriendo cuanto pudo se encaminó a la estación fin el colono un cuento de Maupassant el balón de trails me había dicho ¿quiere usted inaugurar conmigo la temporada cazando en mi finca de Marinville? se lo agradeceré mucho allí estoy solo generalmente por dos razones por lo difícil que resulta cazar en aquellas tierras y porque mi casa es tan reducida que solo me permite hospedar en ella dos amigos a lo sumo y han de ser de mucha confianza yo acepté salimos en el tren del sábado hacia Normandía nos apeamos en la estación de Alvimare donde señalando un viejo faetón al cual había enganchado un caballo sustadizo cuya brida sujetaba un labriego ya canoso el barón me indicó ahí está nuestro coche no hay por aquí otro amigo mío de más lujo el abrigo alargó la mano y el señor se la estrechó amablemente preguntando bravo Lebrumer ¿nos vamos defendiendo? siempre lo mismo señor barón subimos al coche que parecía una jaula de gallina suspendida y sacudida entre dos ruedas descomunales y el potro después de un arranque violento salió al calope haciéndonos botar en los asientos como pelotas cada golpe que me daba en la madera dura me producía una impresión desagradable y dolorosa el viejo campesino repetía con su tranquila y monótona voz la la despacio despacio mostaza despacio pero mostaza no le atendía y continuaba saltando como una cabra los dos perros detrás de nosotros junto al asiento vacío del phaetón asomaban la cabeza oscilando al aire de la llanura donde hallarían tal vez rastros de caza el barón miraba a lo lejos con ojos entristecidos la campiña normanda ondulante y melancólica semejante a un inmenso parque inglés a un parque desmesurado en donde los patios de las masías rodeados por dos o cuatro filas de árboles y poblados de manzanas de chonchos que no permiten ver las casas dibujan en una extensión inmensa las perspectivas del bosque los grupos de los árboles y los macizos que proyectan los jardineros artistas al trazar los perfiles de las propiedades suntuosas René Trelets murmuró de pronto me agradan estos parajes en estas tierras tengo yo mis raíces era un normando hecho y derecho de buena estatura y fornido un descendiente de la vieja raza de aventureros que iban fundando reinos en las olillas de todos los océanos tendría aproximadamente cincuenta años y al campesino que nos acompañaba le faltaría muy poco para cumplir sesenta era este un hombre fuerte y enjuto uno de esos labriegos que parecen una osamenta revestida con piel dura sin carne uno de esos hombres que viven un siglo después de avanzar durante dos horas por caminos pedregosos a través de aquella llanura siempre igual entró el vehículo en uno de aquellos patios poblados de manzanos y se detuvo ante un viejo edificio ruinoso donde una criada vieja esperaba junto a un bocetón que sujetó por las bridas el caballo entramos en la casa la cocina era espaciosa y de techo muy ennegrecido por el humo como las paredes las cacerolas y los cacharros de loza brillaban reflejando las llamas del hogar un gato dormía sobre una silla un perro estaba echado bajo la mesa se olía allí a leche a manzanas a humo y se notaba también ese olor característico de las viejas casas de labranza olor del suelo de las paredes olor de potajes derramados en el transcurso del tiempo de coladas hechas periódicamente de las personas que habitaron aquí olor de corrales y establos de bestias y de hombres de todas las cosas y de todos los seres olor del tiempo que pasó volví a salir para observar el patio era muy grande y en él abundaban los manzanos viejos chaparrados y retorcidos llenos de fruta que dejaban caer sobre la hierba del suelo en torno suyo en aquel patio el perfume normando el perfume de las manzanas era tan penetrante como el azahar en las costas del mediodía cuatro hileras de haya se envolvían a aquel cercado eran tan altas que parecían tropezar en las nubes en aquella hora del amanecer y sus copas donde tropezaba el viento de la tarde se agitaban cantando una canción quejumbrosa interminable y triste me metí de nuevo en la cocina el parón se calentaba los pies sentado al amor de la lumbre oyendo al colono que le refería a las novedades del país hablaba de casamientos de bautizos de muertes de la paja de los cereales y de las alteraciones habidas en los ganados la veularda una vaca comprada en veules había tenido un choto a medios de junio la cosecha de sidra no fue cosa mayor la casta de las manzanas reinetas iban desapareciendo en aquellos contornos después comimos nos dieron una excelente comida rústica sencilla y abundante plácida y duradera mientras comíamos observé la familiaridad amistosa que desde luego me había sorprendido en cuanto nos apeamos del tren y el campesino tendió la mano al barón afuera las hayas continuaban gemiendo el impulso del viento que por la noche arrecia y nuestros dos perros encerrados en una cuadra lloriqueando aullaban de un modo siniestro el fuego del hogar se extinguía poco a poco la vieja criada se había ido a dormir al poco rato le bromet insinuó si usted no manda otra cosa y no me necesita ya señor varón me iré a la cama como no tengo costumbre de trasnochar me caigo de sueño estas horas el varón tendiéndole la mano le dijo acuéstese acuéstese usted amigo mío su tono era tan amable y cordial que apenas nos hubo dejado solos el abriego no pude contener esta pregunta ¿lo sirve a usted muy bien su colono? no le distingo solamente porque me sirve mi estimación tiene otra causa es una historia vieja sencillamente y triste una dramática historia lo que me une este hombre se la voy a contar ya sabe usted que mi padre fue coronel de caballería tuvo de ordenanza a ese hombre mozo entonces hijo de un colono cuando mi padre se retiró del servicio se llevó de criado su ordenanza que tendría en aquella época unos cuarenta años yo tenía treinta vivíamos en nuestras posesiones de Valerén próximas a Cabequen Caux la doncella que tenía entonces mi madre era una de las mozas más bonitas que se pueden ver delgada esbelta rubia inteligente vivaracha una doncellita modelo como ya no las hay ahora las mujeres de su condición y de sus condiciones al momento se lanzan a la vida galante París las atrae las llama las absorbe por medio de los farrocarriles que atraviesan los más humildes lugares comunicándolos con la capital París prostituye a esas mozuelas que antes no pasaban de ser labradoras o criadas humildes los hombres que ahora frecuentan las más recónditos lugares con pretextos mercantiles gracias a los fáciles que les resultan las comunicaciones las descubren cuando empiezan a lucir las engatusan y las desfloran luego las encaminan hacia la galantería militante por eso queda solo para el servicio doméstico el desecho de la raza femenina las torpes las feas las desapacibles las ordinarias las que no sirven para el vicio aquella criatura era encantadora y a veces le daba yo una chuchón o un beso al tropezarle en los pasillos pero no pasaba de ahí podría jurarlo no pasaba de ahí tal vez aún proponiéndomelo no lo hubiese logrado la moza era muy decente yo respetaba la casa de mamá respetaba la familia cosa que no suelen hacer los truanes de ahora pero sucedió que el criado de mi padre su antiguo ordenanza mi viejo colono a quien ha conocido usted hoy se enamoró como un loco de la muchacha con un amor de novela un amor inverosímil absoluto un amor ciego notamos al principio que se olvidaba de todo no hacía nada con acierto mi padre le repetía constantemente pero Juan que te ocurre que tienes en que piensas dilo estás enfermo y el criado respondía no no señor varón yo no tengo nada enflaquecía desmejorándose horriblemente y destrozaba el servicio de mesa las copas los platos al llevarlas dejaba caer las fuentes y las pandejas le creíamos víctima de una enfermedad nerviosa y se llamó un médico para que le asistiera el médico advirtió síntomas de un replandecimiento medular entonces mi padre que se interesaba mucho por su antiguo y fiel ordenanza decidió enviarle una casa de salud al enterarse de lo que proyectaban hacer con él Juan confesó de plano un día mientras mi padre se afeitaba le dijo tímidamente señor varón que quieres lo que yo necesito señor varón lo que yo necesito no está en la farmacia ni lo recetan los médicos lo que yo necesito acaba con dos mil diablos lo que yo necesito es casarme señor varón mi padre volvió la cabeza estupefacto que has dicho que significa eso que has dicho casarme dije casarme señor varón casarte luego luego estás enamorado animal sí enamorado señor varón y mi padre dio tales risotadas que mi madre le dijo desde su cuarto a través de la pared que te ocurre él respondió ven ven catalina y cuando la tuvo delante le refirió sin dejar de reír con tanta risa que le hacía saltar las lágrimas que su criado el imbécil ordenanza estaba sencillamente muerto de amor en vez de burlarse y reírse mi madre se compadeció preguntándole con ternura ¿y a qué mujer quieres de tal modo? el criado se apresuró a decir a Luisa señora varonesa mi madre replicó seriamente trataremos de arreglarlo de mejor modo posible Luisa fue luego interrogada por mi madre y respondió que no desconocía el apasionamiento de Juan que Juan se lo había declarado muchas veces pero que no había pensado ella en casarse no se casaría se negó a decir la causa durante dos meses mi padre y mi madre intentaron con frecuencia convencer a Luisa proponiéndole que se casara con Juan ¿qué motivo tenía para rechazarle? como ella juraba no querer a otro no pudo apoyar su negativa en motivos atendibles y mis padres insistían al fin vencieron su resistencia prometiéndole una cantidad de metálico de bastante consideración como regalo de boda y además los pusieron de colonos en esta finca una vez hecha la boda dejaron el servicio de mi casa y vinieron a ocuparse en las labores del campo no los vi durante mucho tiempo al cabo de tres años supe que Luisa murió tísica pero mi padre y mi madre murieron también por entonces y pasé lo menos otros dos años aún sin ver a Juan al cabo un otoño a fines a fines de octubre se me ocurrió venir a cazar en esta propiedad cuidadosamente administrada por mi colono y donde al decir del mismo había caza muy abundante llegué llegué una tarde a esta casa una tarde lluviosa me sorprendió encontrar a la antigua ordenanza de mi padre con los cabellos todos blancos no era viejo tendría entonces cuarenta o cuarenta y cinco y o cuarenta y seis años le hice sentar en la mesa frente a mí como esta noche llovía sin cesar a cántaros oíamos golpear el agua en el tejado en los cristales en los muros el patio se hallaba convertido en un lago y mi perro aullaba en la cuadra como lo hace en el de usted de pronto cuando la criada se hubo retirado a dormir el hombre murmuró señor varón ocurre algo Juan tengo que decirle al señor una cosa dígame Juan dígame lo que quiera es que no sé cómo decirlo es una cosa que me disgusta diga lo que sea Juan ¿se acuerda usted de Luisa mi mujer? sí me acuerdo pues bien ella me hizo un encargo para usted ¿un encargo? sí como si dijéramos una confesión ah veamos yo no quisiera no quisiera decírselo pero es necesario Luisa no murió enferma del pecho murió de tristeza ya lo dije murió de tristeza desde que llegamos comenzó a enflaquecer a desmejorarse cambió de tal modo que al poco tiempo se puso desconocida señor varón como yo antes de casarme con ella pero por lo contrario ella por haberse casado conmigo llamé al médico y me dijo que todo era el hígado una enfermedad hepática entonces comenzamos a comprar muchas drogas muchas drogas muchas drogas gasté más de trescientos francos en botica pero ella no tomó ningún remedio no quiso tomar nada y me decía ¿para qué voy a tomar tantas medicinas mi pobre Juan? si no yo estoy enferma si no estoy enferma si todo pasará yo vi aquello muy malo a pesar de sus palabras consoladoras un día la encontré llorando ¿qué hacer? no supe qué hacer no era posible que yo lo supiera le compré vestidos cofias pomadas para el cabello unos pendientes de oro para las orejas nada la reanimó y comprendí que se moría sin remedio una tarde fines de noviembre me llamó desde su cama porque no se había levantado aquel día y me rogó que avisase al cura estaba nevando y salí al volver yo a casa ella me dijo Juan he de hacerte una confesión eres bueno conmigo quiero que sepan la verdad escúchame yo no he sido mala nunca nunca ni antes ni después de casarme contigo el señor cura que ha penetrado en mi conciencia te lo podrá decir pues bien Juan muero de tristeza muero porque me apartasteis de la casa de los señores porque allí estaba mi vida es un cariño que nadie conoce un cariño que se complacía solo con verle con ver al hijo del señor varón con verle nada más con verle cuando vine comprendí que me moría viéndole solo viéndole puedo vivir me hace falta su presencia su sombra nada más que su sombra nada más quiero que tú se lo digas cuando yo haya muerto ¿se lo dirás? júrame que se lo dirás júramelo Juan es un consuelo para mí suponer que algún día él sabrá que yo no pude vivir que no pude vivir sin verle júramelo júramelo se lo juré señor varón y cumplió mi promesa como un hombre honrado caspita no puede usted imaginar la emoción que me produjeron esas palabras en boca de un pobre diablo como Juan cuya felicidad yo había destruido sin darme cuenta él mismo lo refería tristemente aquí en esta cocina mientras diluviaba profundamente conmovido dije que desdicha Juan que desdicha y él murmuró eso ha sucedido señor varón ya nadie puede remediarlo nadie no hay manera oprimiéndole oprimiéndole ambas manos me puse a llorar enternecido por aquella enorme desdicha y me dijo ¿quiere usted ver la tumba? hice hice un signo de afirmación con la cabeza porque me ahogaba el llanto y no pude hablar se levantó encendió un farol y salimos los dos aguantando la lluvia torrencial que no cesaba y cuya cotas obliguas rápidas como flechas reflejaban resplandores tenues de la luz que nos acompañaba Juan abrió una puerta y vi una cruz de madera pintada de negro él me dijo entonces allí está y acercó el farol a una losa de mármol que había en el suelo para que yo leyese la inscripción a Luisa Hortensia Marinette esposa de Juan Francisco Labourmet Labrador fue fiel y virtuosa que Dios la tenga en la gloria estábamos los dos en el barro de rodillas con la linterna delante y veía yo como rebotaba la lluvia en aquella losa de mármol se deshacían las gotas al chocar escurriéndose después el agua por los cuatro perfiles de la piedra impenetrable y dura yo pensaba en el corazón de la muerta oh pobre corazón pobre corazón he seguido viniendo todos los años y no sé por qué me turbo como un culpable viéndome junto a ese hombre que no me guarda rencor alguno que me perdona fin